Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya empezó la época navideña y hoy te voy a enseñar a hacer galletitas de jengibre, las clásicas galletitas navideñas en esta freidora de aire de Gatnik. Manos a la obra. Para hacer estas galletitas, lo primero que vamos a hacer es colocar 80 gramos de azúcar rubia en un bowl. A esto le sumamos 3 cucharadas de azúcar blanca común y 60 gramos de manteca a temperatura ambiente o casi derretida. Mezclamos todo eso hasta que se integre y se forme una pasta. Cuando cambia de color, le vamos a agregar una pizca de nuez moscada y canela en polvo. Estamos listos para agregar una taza de harina 3 ceros. Una vez integrado, le agregamos un huevo y ralladura de jengibre y mezclamos todo con la mano. Después le agregamos otra taza de harina y seguimos mezclando hasta que se forme una masa que no se pegue al bowl. Cuando sucede esto, ya está lista. La vamos a colocar envuelta en papel film y la vamos a guardar en la heladera por lo menos por una hora para que sea más fácil trabajar con ella. Pasado este tiempo, la colocamos sobre la mesa y la estiramos con el palo de amasar hasta lograr un grosor de 5 milímetros aproximadamente. Si no tenés palo de amasar como yo, podés usar el tubo de papel film como estoy haciendo en este momento. Y llegó el momento de ponerse creativo. Con ayuda de moldes, con formas o incluso con algún cuchillo, vamos a darle forma a estas galletitas como más nos guste. Yo no tengo molde, así que voy a hacer un muñeco de jengibre a mano y el resto de galletitas les voy a dar forma con esta taza. Con las formas listas, vamos a precalentar nuestra freidora a 160 grados por 5 minutos. Mientras, voy a poner un poco de fritolín en la bandeja de la freidora y voy a ubicar bien las galletitas. Es momento de meterlas en la freidora y ponerlas a cocinar a los mismos 160 grados, pero ahora por 10 minutos o hasta que veas que queden bien doraditas. Para decorarlas, podés ponerle lo que quieras, pero yo voy a ponerle este baño de chocolate blanco para darle ese toque especial. Y listo amigos, ya tenemos una receta clásica navideña para vivir el espíritu de estos tiempos con una de las cosas más importantes, la comida. Te leo en los comentarios, ¿tenés alguna otra receta que querés que hagamos? Nosotros nos vemos en un próximo video muy pronto. Hasta la próxima.